Y se están adaptando los jugadores del Club Deportivo Victoria al sistema de juego del cuerpo técnico. Sí, la verdad, muy poco tiempo ya, ¿verdad?, para que inicie el torneo, pero los muchachos van adaptándose de buena manera. El trabajo, los trabajos son muy intensos, todo integral, ¿verdad? Se trabaja la parte física junto con lo técnico y lo táctico, y siempre, todos los días, ¿verdad?, en la parte psicológica. Todo se está manejando de esa manera, muy, muy integral, y eso es lo que nos va a ayudar a que lleguemos bien al campeonato. Pablo Álvarez sigue su arduo trabajo en pretemporada en la Jaiba Brava del Victoria. En su departamento hay mucha competencia. Muy bien, bastante bien, la verdad, bastante trabajo con pelotas, que por lo general es algo que nos gusta a nosotros los jugadores, trabajar mucho con pelotas, y pues, con este señor, el profesor Ramón Romero, estamos usando bastante la pelota. Esto es para la forma táctica y técnica, ¿no? Claro, claro, como cada técnico trae su idea de juego, él trae la de él, que mucho manejo de pelota, y pues, ahí estamos trabajando día a día para ir comprendiendo qué es lo que él quiere. Y para Milton Núñez, el Victoria mejora en vistas al torneo de clausura. Sí, siento que el equipo va mejorando cada día que pasa en el entreno, cada día le metemos de la mejor manera, y estoy confiado en mis compañeros que este año tendremos un muy buen torneo. ¿Esa ilusión no se pierde, verdad? No, no se ha perdido, la verdad. Seguimos con el mismo objetivo, como le digo, trabajamos de la mejor manera, y esperando eso solo lo que se viene.